¡Reporte Cien! Este viernes la organización, bueno, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, realizó una presentación de información de una investigación sobre las compras públicas estatales, dónde quedaron los datos, específicamente sobre Sonora, y justamente está con nosotros Fernanda Vendaño, coordinadora del área anticorrupción del IMCO, a quien saludo esta mañana. Fernanda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan Carlos. Sí, platícanos, Fernanda, ¿qué es lo que encontró IMCO sobre las compras que hizo el gobierno estatal en 2021? Claro que sí, pues, como bien lo mencionabas, este proyecto que le llamamos Dónde Quedaron los Datos, pues analiza las compras públicas disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, que además, pues fueron realizadas o registradas por las instituciones estatales durante 2021, y uno de los estados justo que hicimos un enfoque, un acercamiento, pues es el estado de Sonora. Y el viernes tuvimos la oportunidad de platicar sobre estos datos a medios de comunicación, al mismo gobierno, a organizaciones de la sociedad civil, para presentar, pues, varios elementos, entre ellos, que a pesar de que es una obligación de transparencia, porque como muchos y muchas de quienes escuchan sabrán, pues la Plataforma Nacional de Transparencia es un sistema de obligación para todas las instituciones, y una de las obligaciones es publicar las compras en esta plataforma, en un formato específico, pues a pesar de eso, 62% de las instituciones de Sonora fueron las instituciones que publicaron las compras. Aunque ese 62% pues es mayor que el promedio nacional, que es de 52%, pues todavía no hablamos de un cumplimiento del 100% de todas las instituciones que tienen obligación de comprar y de registrar las mismas compras que lo hicieron en 2021 en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y este elemento de subregistro, digamos, o falta de publicación, pues también tiene implicaciones en empezar a identificar el universo de compras, ¿no? Es difícil asegurar cuánto gastaron las instituciones estatales, cuánto fue el número de contratos y el tipo de procedimientos, si todavía faltan instituciones en el Estado de Sonora que no registraron información en la plataforma, ¿no? Sí, Fernanda Vendaño, son instituciones, son dependencias del gobierno del Estado del Poder Ejecutivo, son todas las instituciones estatales, estas incluyen tanto el Poder Ejecutivo, pero también de descentralizados o cualquier otro instituto paraestatal. Mientras sean instituciones estatales que ejercieron recursos en 2021, están obligadas y al mismo tiempo pues deben publicar en la plataforma. En este caso, que son 84 instituciones estatales, fueron 52 las que registraron información en la plataforma, fuera o quedan excluidos municipios o cualquier institución municipal, porque aquí pues es únicamente el Estado. Entonces, están un poco variados entre poder ejecutivo, descentralizados, desconcentrados, etc. Y con estas instituciones, pues lo que sí podemos hacer es el primer acercamiento de cómo les fue en términos de compras y cómo son también los riesgos de corrupción o las prácticas de riesgo en estas instituciones. Son aproximadamente 4 mil millones de pesos registrados en la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un monto importante en el Estado de Sonora y además 44 mil procesos de compra, que también es un volumen de compras elevado y eso que no estamos considerando el universo completo de instituciones, ¿no? Sí. Ahora, Fernanda, ¿es posible saber si estas omisiones de parte de cerca del 38% de las instituciones o 38% de la información que no está publicada debidamente en la plataforma corresponde a la administración de Claudia Pavlovich o a la administración de Alfonso Durazo? Recordemos que en 2021 hubo cambio de gobierno. Los primeros nueve meses de 2021 fueron de la administración saliente de Claudia Pavlovich. Los tres meses restantes de 2021 son del actual gobierno de Alfonso Durazo. ¿Hay manera de saber cómo se comportó el final de uno y el principio del otro? Pues justo este análisis toma desde enero de 2021 hasta diciembre de 2021. Entonces, está contemplado ambas administraciones, el final de una y el inicio de la otra. Y lo que se puede saber, aunque no por qué fallaron en registrar las compras de las instituciones, dado que no hay ni siquiera información de la fecha, ni mucho menos, sí se puede identificar cómo fueron las compras en cada mes, en cada día, hasta en cada trimestre, porque toda la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues desde el INCO la pusimos a disposición de cualquier persona en una herramienta de visualización, donde, entre algunos otros datos, pues lo que está es cada contrato, cuál fue la fecha de inicio, cuál fue la institución que compró, y cómo está en términos de acceso a la información, sobre todo en acceso a los documentos. Porque Sonora, el principal riesgo, y era lo que platicábamos el viernes en la conferencia, es que la documentación del contrato en adjudicaciones directas es inaccesible en 94% de los registros de compra. Y con inaccesible nos referimos a que no hay un acceso a un enlace directo y funcional que nos permita saber cómo fueron las condiciones en el caso de un contrato de adquisiciones, de servicios o hasta de obra pública, porque no está el enlace funcional, o bien no te lleva directamente a un documento donde esté especificado el precio, la cantidad o las condiciones. Esa restricción a la transparencia en términos de documentación, pues es la principal falla que está en el 94% de las adjudicaciones directas, y que al mismo tiempo, pues justo restringe este tipo de comparaciones, de cruces de información que son relevantes para, primero, mapear en qué gastó el Estado, en qué gastaron las instituciones, pero en segundo lugar también, pues, cuáles son los riesgos de corrupción o riesgos de competencia o de cumplimiento de la ley en cada una de las compras. Sí. Fernanda Abendaño, ¿dónde podemos encontrar este estudio completo, el análisis compras públicas estatales? ¿Dónde quedaron los datos? Está disponible en inco.org.mx y diagonal riesgos de corrupción van a encontrar la herramienta de visualización de compras del Estado de Sonora. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Hasta pronto.